¿Tú aún sientas mucho amor por Jimena Cuevas? ¿Qué sí siento? Tai, Tarsila, Tai Angulo. ¿Qué sí siento mucho amor por Jimena Cuevas? Claro que siento mucho amor por Jimena Cuevas. Ahora es mi amiga. ¿Quién es Jimena Cuevas? A los 18 años. Conocí a Jimena. Sí, y fue mi novia. Y si quieres saber más información, pregúntamelo aquí abajo. En los comentarios, ¿eh? No abajo, no, no. En los comentarios, no abajo de los...